hola chicos de youtube cómo están bueno en este nuevo vídeo les traigo el tema de la semana del team girls rule y era pues mostrar nuestro programa favorito y pues yo les traigo este que se llama free the month manager que es un gestor de descargas ok si es para que se descarguen más rápido las cosas pues bueno aquí es lo que dice está gratis y está en español ok y es compatible con windows hp vista y 7 aquí está todo por si lo quieres leer la descripción aquí como dice que puede reanudar las descargas y eso es lo que me gusta a mí que puedes pasar una y después reanudar y pues si te descargan así muy rápido aquí están los pros y las contras y los comentarios por si te convences de descargarlo y pues sólo lo pones en descargar gratis y cuando lo termines de instalar te va a salir este iconito esta cosita azul le das clic izquierdo mostrar ventana principal aquí está lo último que yo descargué lo voy a eliminar pues bueno en este botoncito puedes añadir una descarga sólo pones la urde de descarga por ejemplo en mediafar por ejemplo en dylan no que es para descargar música te voy a mostrar cómo descargarla por ejemplo le pones en descargar y automáticamente la urde se te va a pasar aquí ok aquí como dice está en mp3 le das ok y se te comienza a descargar voy a pausar el vídeo para que no se tarde tanto ok y pues bueno aquí se descargó yo hice la cuenta y se descargó en un minuto con 46 segundos y pues aquí me puedes poner a ver carpeta y aquí está no sé por qué los iconos se muestran así pero bueno y pues aquí estas son las descargas que yo he hecho se me pusieron en una carpeta en doulas y en hacer pues bueno otra cosa que me gusta también es que descargar los vídeos muy rápido por ejemplo éste sólo pones en este botoncito don't love with se la aprietas y aquí están dos opciones yo voy a desactivar esta porque esta no es tú le pones la que diga así por ejemplo de 20 megabytes o algo así y pues aquí se comienza a descargar también voy a pausar el vídeo para que no se me haga tan largo que pues bueno otra cosa que quiten muestro es por ejemplo todo todas estas opciones por ejemplo el historial que quista todo lo que yo descarga y para que renueves las descargas que no se habían completado aquí como bellas descargó se descargó en cinco minutos con tres segundos yo hice la cuenta pues bueno lo puedes convertir aquí y se te va a guardar en tomas y en vídeo tú lo puedes guardando lo que quieras pero aquí se te va a guardar en esta carpeta le das guardar y aquí le pones aceptar se te va a guardar en doulas y en vídeo y pues donde está está aquí te digo que no sé por qué me parecen así las carpetas pero bueno le das doble clic y como ves aquí el vídeo se nos descargó y pues bueno esto ha sido todo espero que te haya convencido y que siempre descargue este programa porque acelera un buen las cargas en verdad y pues ya esto ha sido todo espero que les haya gustado y recuerdan comentar y suscribirse a mi canal ok los quiero y bye